El fundador y editor de Wikileaks, Julian Assange, solicitará su libertad bajo fianza ante el riesgo de contraer la enfermedad del coronavirus en prisión. Su defensa presentará este miércoles un inscrito ante el Tribunal de Westminster en el que advertirá de que Assange corre peligro de contraer el COVID-19 en el Centro Penitenciario Británico de Belmarsh, en el que se encuentra recluido junto a unos 800 presos. En un comunicado, el equipo de abogados de Assange, encabezado por el exjuez español Bartasar Garzón, señaló que harán la petición ante el tribunal porque las cárceles se consideran epicentros para la propagación del COVID-19 debido al hacinamiento. Assange está en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, a raíz de una petición de extradición de Estados Unidos por haber difundido hace 10 años información confidencial sobre la política exterior estadounidense.